En pasados días, varios ciudadanos reportaron a través de las redes sociales un fuerte incendio en las montañas de la vereda Norí. El cuerpo de bomberos quienes atendieron la emergencia nos cuentan los pormenores. Este incendio, según el cuerpo de bomberos de Sonzón, inició aproximadamente a las 11 de la mañana del martes 11 de agosto. Recibimos una llamada de la comunidad de la vereda Norí, reportando un incendio de cobertura vegetal. Inmediatamente se desplaza una brigada de bomberos hacia el sitio, encontrando un incendio demasiado alto, el cual dejó como pérdidas 5 hectáreas de bosque, de árboles nativos y alguna parte cogió cultivos. Siendo las 4 y cuarto aproximadamente, se pudo controlar el incendio con la colaboración de la Policía Nacional del municipio de Sonzón y la comunidad de la vereda. La razón del incendio se debió a la manipulación del fuego por algunos habitantes del sector. El incendio más que todo se inicia por una quema controlada y como bien sabemos, las quemas controladas están totalmente prohibidas. Para que quede así una quema controlada, tiene que pedir permiso a coronar del municipio de Sonzón. Igualmente señala el comandante de los bomberos de Sonzón que el día jueves 13 de agosto, tras las fuertes lluvias, se presentaron algunas inundaciones en el municipio. Tenemos una inundación en el barrio Pío 12, le afectó una vivienda, se le entró el agua para las habitaciones, inmediatamente se desplaza una brigada de bomberos hacia el lugar a colaborar a las personas de dicha casa. También las recomendaciones, mantener las rejas o los humilleros que hay en todas las esquinas, lo mantengan limpio. Le aporto la recomendación más que todo para la gente del campo, para los campesinos, que como bien ustedes saben que están totalmente prohibidas las quemas controladas. Desde los bomberos del municipio se invita a no ser imprudente en estos momentos donde el clima es cambiante. Un día puede ser soleado y el otro con fuertes lluvias. Y ante cualquier emergencia comunicarse al número 323-345-700.